Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, ¿ya? Como ustedes saben, empezamos con el tema de clasificación de suelos. Este tema ya es fundamental para todo ingeniero para poder identificar el tipo de suelo que hay. Entonces el objetivo de esta clase es determinar la clasificación de los suelos por el sistema SUX y el sistema AST. ¿No? Para esto tenemos que saber un poquito sobre estos métodos. El método del sistema AST es un método aplicado en obras viales, terraplenes, carreteras, rellenos, materiales de aporte. Entonces, este método se caracteriza porque directamente habla del grupo y el subgrupo del suelo. Nada más, uno tiene que saber la diferencia entre los siete tipos de suelos que hay. ¿Dónde son? A1, A2, A3, A2, A4, A5, A6 y A7, A6. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber cuál es la diferencia de eso. Y dentro de un suelo, por ejemplo, A1 hay 500 tipos de suelos, A2 hay 500 tipos de suelos, A3, A4, A5, A6. Hay varios tipos de suelos dentro de ese, pero es un tipo en general. Es como decirte, cambas. Una cosa son los cambas, que podemos decir los que viven en Santa Cruz, pero una cosa son los que viven en la ciudad. Otras son los cambas que viven en el lado, qué sé yo, de allá de Cotoca. Otros son los que viven por el lado de San Matías, o sea, hasta el acento, el color, cambian en esas personas. Lo mismo el suelo. Podemos decir que es un suelo A2, A4, que es un suelo limo arenoso, pero hay variantes de ese limo arenoso. Hay varios tipos de limo arenoso, ¿no? Limo arenoso amarillo, limo arenoso gris, limo arenoso blanquecino, entre otros, ¿no? ¿Me entienden? Entonces se puede clasificar en un montón. El sistema A2 habla de carreteras y se caracteriza mayormente porque me habla de grupos y subgrupos, ¿no? Y el sistema SUX es el más detallado. Este se usa más que todo en viviendas, edificaciones, ¿no? Y este me detalla el tipo de suelo y sus características. Este es un suelo SW, digamos, un suelo... son arenas bien graduadas, ¿no? Y puede componerse de muchos más términos. Entonces vamos a ver la diferencia entre eso, ¿ya? ¿Cómo debo clasificar un suelo? ¿Según las características de la obra? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para hacer una clasificación de suelo necesitamos un análisis granulométrico y un ensayo de límites de consistencia. Eso está claro, eso lo sabemos todos, ¿correcto? Pero para tener una buena clasificación debo hacer un buen muestreo. O sea, debo de obtener bien el tipo de suelo, la muestra de suelo que me represente todo, ¿ya? Y es muy importante tener en cuenta la plasticidad, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Yo necesito, en realidad, saber el tipo de suelo para el tipo de obra, sí. Sí, pero también no, porque es mejor tener ambas clasificaciones, no esta clasificación exclusiva para esto, esta clasificación exclusiva para esto. Entonces, según las características, sí, pero también es mejor tener ambos para saber una mayor descripción del tipo de suelo. ¿Me entiendo? No me interesa solo saber si es de Santa Cruz. También me interesa saber si vive en el Torno, en Guarnes, o en provincia, o en la ciudad. Eso es lo que quiero decirles. Es mejor tener toda la clasificación que solamente una clasificación parcial, ¿ya? Entonces, vamos con el sistema ACHTO. El sistema ACHTO consiste en siete grupos, como les había dicho, ¿ya? Y se rige por esta tabla. Para esto yo necesito basarme en los tamices del análisis granulométrico y los límites del suelo, ¿ok? Entonces, en esta parte superior de acá, como pueden ver, voy a hacerle zoom. Toda esta parte superior me habla del grupo de suelo. Grupo A1, A2, A3, que ven acá, que es un solo tipo de suelo, A4, A5, A6 y A7. Y en algunos suelos se divide en otros subgrupos, como pueden ver aquí. Miren, el subgrupo me quiere decir la clasificación, ¿no? Es como decir, este papá es el papá, ¿no? El papá, pongámosle Chávez. Chávez tuvo hijos con una señora que fue Chávez Ortiz y Chávez Melgar, digamos, ¿no? Entonces, pero vienen del suelo de la familia Chávez. A eso es a lo que me voy. El grupo puede subdividirse en dos tipos, ¿no? Entonces, el subgrupo A1, A, A1, B. En cambio, aquí, este es un suelo A3 que no tiene subgrupo. Es un suelo A3 directamente, que son puras arenas. El A2 puede dividirse en varias familias. Entonces, A2, A4, A5, A6 y A7. Podemos decir que este es el papá y este es la descendencia, ¿no? Los hijos ya, que vienen con diferentes madres, por entenderlo así. El A4, A5 y A6 son suelos solteros, no tienen descendencia. Y el A7 se divide en dos tipos, ¿ok? Entonces, esa es la forma en que se van dividiendo los grupos y subgrupos, ¿ya? Ustedes le digan un suelo, puede entrar en cualquiera de esas categorías. Ahora, hay otra categoría más grande en esta, miren. Bien, podemos decir prácticamente, aquí está, que toda esta parte de acá, si ustedes son observadores, a ver, quiero pasar el mouse, ya, ya. Toda esta parte de acá, son materiales granulares, o sea que son buenos, ¿ya? Y toda esta parte de aquí, son materiales limo, arcillosos, o sea que son malos. Pero en estos granulares, lo vamos a partir en grupo. Mire, aquí todo esto, es el grupo A1, este es el grupo A3, y este es el grupo A2. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí? Me dice que al final voy a tener el tipo de material característico. Fragmento de roca con grava y arena, o sea que este es un suelo bueno, es un suelo firme. Este otro, ¿qué me dice? Que es arena fina. Y el último, me dice que son grava, arena y limo, ¿no? Puede ser solamente arena y limo, o puede ser este, limo y arcilla, o puede ser arena y arcilla, o puede ser grava y limo, o sea puede ser variante, ¿no? O puede ser los cuatro, ¿ya? Pero es así como se va dividiendo, ¿ok? Y este otro de aquí son suelos arcillosos y limosos, como pueden ver en la clasificación, entra en un suelo regular a malos. Estos son malos suelos, malos, no me conviene. ¿Qué más puedo ver? Miren aquí, el grupo A2 y A2-7, también entra a ser un suelo regular a malos, porque yo me voy hasta el final y veo que entran las características, ¿no? Ya se hizo un garabatón, vamos a borrar todas las entradas. Entonces, miren, desde acá, el A2 se puede partir en dos tipos. Miren, solamente estoy siguiendo la línea. Si el suelo A2 contiene limo o arcilla, se dice que es irregular a malos. Y si el suelo A2 tiene grava y arena, se dice que es excelente a bueno. Y si el suelo es arena limosa, no es ni bueno ni malo, es un término medio, ¿me entiendes? Esa es la forma en que se divide este grupo y es la forma en que se trabaja, ¿ya? Con medio de la tabla. ¿Qué más nos dice? Para clasificar el suelo necesito el análisis granulométrico, sí o sí necesito los tamices 10, 40 y 200. Esos son los tamices que yo necesito, ¿ya? Y posteriormente voy a necesitar el límite líquido, índice de plasticidad y índice de grupo. Y este es el que ustedes no conocen, que es nuevo para ustedes. ¿Qué es el índice de grupo? Con el índice de grupo vamos a definir qué tan buenos o qué tan de primera, segunda o tercera es el suelo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. ¿Qué cálculos preciso hacer? Cuando yo realizo la clasificación por esto, puedo usar esta ecuación para encontrar lo que es el índice de grupo. El índice de grupo, ¿ya? Es un valor numérico que me indica la calidad del suelo en resumen. ¿Ya? La calidad del suelo. Entonces, primero hay que hacer sondeo, hay que ver el suelo, hay que llevar al laboratorio a hacer granulometría, luego hay que hacer límite, luego se hacen los cálculos en el punto 5 y en el punto 6 se analizan los resultados, ¿no? Entonces, para hacer lo que es el cálculo, que es el punto que ahorita estamos, el punto número 5, nosotros precisamos determinar el índice de grupo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso del índice de grupo? De esta manera. El índice de grupo, aquí falta un signo, este es más. ¿Ya? El índice de grupo, para no estar como en la tabla anterior, que ver el porcentaje que toquen más acá, ustedes tienen que encontrarlo según el número y según estas tablas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el porcentaje que pasa para encontrar el valor de A. De B, de C y de D. Una vez tengamos esos valores, los reemplazamos en la ecuación de acá. Reemplazado en esa ecuación, vamos a tener el índice de grupo. Y por medio de esta tabla que les acabé de mostrar hace un momento, vamos a saber si nuestro suelo es un A2, 4, A2, 6 y todo. El índice de grupo es un valor numérico que me indica la calidad del suelo. Si el índice de grupo aquí me dice que es cero, quiere decir que al ser cero es un suelo de primera. Eso no está en los apuntes, pero mientras el índice de grupo es mayor, quiere decir que tiene más cantidad de limo y arcilla, que tiene más plasticidad. ¿Ya? Entonces, si es un 1, voy a decir que es un suelo de segunda. Si es un 15, quiere decir que es un suelo de 16. Ah, va. ¿No? Entonces, la calidad va a influir mucho en el tipo de grupo y subgrupo. A eso es a lo que me voy. ¿Se entiende? Una vez nosotros tenemos esto, ya podemos clasificar bien el suelo. A2, voy a decir que es un suelo que puede ser tanto arena limoso, grava arenoso, etcétera, etcétera. A2, 3, quiere decir que es de cuarta, ¿no? O sea, que no es muy bueno. Mientras más chico sea el índice de grupo, mejor. ¿Ya? Entonces, el sistema SUPS trabaja de esa forma. Vamos, perdón, el sistema SUPS. El sistema SUPS es un sistema más bonito. ¿Ya? Para el sistema SUPS yo necesito lo mismo. Necesito un análisis glándulométrico y los límites de Atterberg. También necesito el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, que es lo que les enseñé a calcular en la anterior clase. El coeficiente de uniformidad, no se olviden, es el diámetro donde pasa el 60% de las partículas, dividido entre el diámetro donde pasa el 10%. Y el coeficiente de curvatura es el diámetro 30, o sea, donde pasa el 30% al cuadrado, dividido entre el 10% por el 60%. Son valores numéricos estos coeficientes. ¿Ya? ¿Qué es importante de este método? Tenemos que saber lo siguiente. El tipo de suelo se va a regir en las iniciales que tenga. Si yo hablo de gravas, van a tener la letra G. Si hablo de arena, S. Si hablo de limo, acuérdense de la M de acá, es M. Si hablo de arcilla, no va a ser A, va a ser C. ¿Me entienden? G, S, M, C. Y si hablo de suelos orgánicos, va a tener la letra O. Subgrupo me habla de la clasificación. Si está bien graduado o mal graduado. ¿Alguien me puede decir qué significa que un suelo esté bien graduado? Lo expliqué en la anterior clase. Ya. Un suelo bien graduado quiere decir que las partículas están distribuidas de forma uniforme. O sea, de que voy a tener tanto piedras grandes como más chicas, más chicas, más chicas. Y en el caso de las arenas, lo mismo. Ay, perdón. Más chiquita, más chiquita. Ese es un suelo bien graduado. De chico a grande. ¿Ya? Un suelo mal graduado puede ser que las partículas sean aproximadamente del mismo tamaño. O puede ser lo siguiente. Que tengas una buena granulometría, que tenga una graduación graduada. Pero faltó unos dos así. Eso es una graduación discontinua. Entonces, ambos métodos son suelos mal graduados. ¿Me conviene tener un suelo bien graduado? No. Para la clasificación de suelo, para los ejercicios de granulometría y para la práctica, no es conveniente tener suelos bien graduados. Pobremente graduado es lo mejor. ¿Por qué? Podés hacerlos encajar los unos a los otros. ¿Ya? Es más difícil compactar un suelo bien graduado. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de que el suelo es plástico, vamos a ver si tiene alta plasticidad. Quiere decir, la letra H y baja plasticidad la letra L. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que tenerse esto anotado en sus apuntes. Porque siempre van a tener que saber las iniciales. Luego, uno se va a estas tablas viejísimas que le da el ingeniero Efraín. Y acá busca el tipo de clasificación. Pero muchos se pierden con esto. ¿No? Esta tabla me viene a decir dos iniciales. El suelo es un CH, entonces es una arcilla inorgánica de alta plasticidad. O el suelo es un OL, es un limo orgánico de baja plasticidad. ¿Ok? Si es una arena limosa, entonces es un SM. ¿No? Arena limosa. A ver, vamos a ver acá. Ahí no se ve. Arena limosa mezcla arena con limo. Entonces, podemos clasificarlo así. Pero esta tabla es un poco pele, digamos. Un poco fea. A mí no me gusta mucho trabajar con ella. Así que, ¿qué es lo que hago? Trabajo con mi propia tabla. ¿Ya? En este esquema le podemos dar un mejor entendimiento a lo que es el tipo de suelo. Entonces, yo puedo agarrar y buscarme, según la clasificación, si vamos a trabajar con la carta de plasticidad o si no. Y aquí vamos a ir directamente como un diagrama de flujo, ¿no? Viendo dónde corresponde. Por ejemplo, si yo veo el tamiz 200, el porcentaje que pasa me dice que es 60. Entonces, me voy por este camino. Donde el tamiz, el porcentaje que pasa es más que el 50%. Y me voy por este otro. O si no, así. Me voy yendo según lo que me pida. ¿Ya? Este... Acá tengo. Alpire está con su micrófono encendido. Tambo ya está. Ahora sí. Entonces, esa es la forma en que se va trabajando. ¿Qué más tenemos acá? La carta de plasticidad. La carta de plasticidad es una tablita donde yo voy a poder ubicar el tipo de suelo de mejor forma. Viendo el límite líquido y el índice de plasticidad. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a saber el tipo de suelo. SPSC, digamos. Solamente me va a dar dos iniciales o dos letritas. Y con eso vamos a poder clasificar. ¿No? Para ambos tipos de clasificación, hay tabla. Siempre hay tabla. Tenemos que usar las tablas. No puedes clasificar al ojo al menos que tengas mucha experiencia. Resumen. El sistema ASTO es un sistema aplicado para terraplenes, vías, carreteras. Y el sistema SUPSC es un sistema utilizado para viviendas y cimentaciones. Entonces, nosotros vamos a realizar ambos métodos. Tenemos que hacerlo así. Para más placer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vámonos con los ejercicios. Así que vayan a traer su calculadora. Y vamos a realizar todos los ejercicios posibles. ¿Ok? Vayan por su calculadora y empecemos. El problema número uno me dice. Tenemos esta granulometría. Tenemos estos límites líquido y plástico. Entonces, vamos a clasificar el suelo. Entonces, vamos a ir por los pasos. ¿No? Definamos qué tipo de clasificación de suelo vamos a utilizar. Pues, la de azul es SUPSC y la de rojo es ASTO. Después vamos a definir los tamices que vamos a usar. Entonces, ¿qué tamices voy a usar? Miren, anoten ahí. Para hacer un análisis o un estudio con el... ¿Qué se llama? Con el sistema ASTO necesitamos el tamiz número 10, el 40 y el 200. ¿Ya? Y para el SUPSC necesitamos el 4 y el 200. Entonces, sí o sí tiene que estar 10, 40, 200 en nuestra granulometría. ¿Ya? Entonces, ya definimos qué método vamos a usar ambos. Ya definimos qué tamice. Ya tenemos ahí de colores. Y lo que nos queda ver es los cálculos que se realizan. ¿No? Vamos a ver si precisamos hacer cálculos con el SUPSC y cálculos con el ASTO. ¿Bien? Para eso nosotros necesitamos la granulometría que la tenemos acá. Y por último procedemos a ir a tabla. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a clasificando por ASTO. Empecemos entonces. Ya sabemos qué vamos a clasificar por ASTO. Defino los tamices. Un ratito voy a ir por un vaso de agua. ¿Ya? Gracias. 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 Ok, señores. Somos 20 en sala. Ya, entonces empecemos, ¿sí? Para clasificar por el sistema AASHTO, tenemos los tamices y vamos a realizar los cálculos. Entonces me dice que vamos a calcular el índice de grupo. El índice de grupo es esa ecuación. ¿Cómo voy a determinar yo el índice de grupo? Sencillo. Miren acá. Me dice para determinar el valor de A, el porcentaje que pasa al tamiz 200. Me fijo. ¿Cuánto es lo que pasa aquí? 31. Ok. Entonces me fijo aquí. Voy a borrar esto un ratito. Aquí vamos a poner blanco. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a pintar esto. Voy a pintar más de eso. Bien. Imagínense un momento. Que el valor que tengo. Está dentro de un rango mínimo y máximo. ¿Ya? Entonces. Ese valor lo vamos a colocar aquí. Este 31. Lo copio acá. 31.1. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Una vez yo coloco ese valor digo. Entra dentro del mínimo y entra dentro del máximo. Si es que entra dentro de ambos, yo procedo a hacer una resta. Tengo que encontrar el valor que queda aquí. Si el mínimo es cero y el máximo es cuarenta. Treinta y uno punto uno. ¿Cuánto será? Entonces varios me dirán. Hacemos una interpolación. Vamos a llamar a este X uno. A este Y uno. A este X dos. A este Y dos. A este vamos a llamar X. Y a este otro llamamos Y. Para interpolar esto se puede hacer, pero no va a tomar tiempo. Entonces, ¿Qué es lo que hago? Hago directamente esto. Primero me fijo. Treinta y uno está entre treinta y cinco y setenta y cinco. ¿Está o no está? No, no está. No está. Entonces. Este valor no está dentro de este parámetro. Por lo tanto. Yo lo que hago es decir que. Treinta y uno. Está aquí afuera. Si fuera treinta y cinco. Yo coloco el valor de A como cero. Pero si fuera treinta y cuatro. También es cero. Si es treinta y tres. También es cero. Porque es menos que el mínimo. Si es treinta y uno. ¿Cuánto va a ser? Cero. Porque está menos del mínimo. Si fuera mayor que setenta y cinco. Usa cuarenta. Si fuera setenta y cinco. También cuarenta. Y si estuviera entre ambos. Nosotros tenemos que realizar una resta. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ya. Entonces el primer valor que hemos determinado. Lo vamos a ir anotando. Vamos a borrar esto. Y digo que el primer valor va a ser A. Pero escucha. ¿Dónde lo anoto? Ustedes se hacen una tablita así. Y vamos a ir colocando ahí. El primer valor va a ser. Cero. Vamos a determinar B. Ahora en el caso de B. Me dice. Analicemos el porcentaje que pasa en el tamiz doscientos. ¿Ya? Y tengo como mínimo quince. Y como máximo tengo. Cincuenta y cinco. ¿No? Entonces. Voy a borrar esto acá. Y el valor lo vamos a copiar aquí. Treinta y uno punto uno. Treinta y uno punto uno. Ya. Ahora sí cumplen esto. Treinta y uno está entre quince y cincuenta y cinco. Lo que tengo que hacer es encontrar el valor de rojo que se encuentra aquí abajo. Para no perder el tiempo. Si es quince. Es cero. ¿Ya? Si es cincuenta y cinco es cuarenta. Y si es treinta y uno. ¿Cuánto será? Bueno. Sencillo. Vos vas a restar para B. Vas a hacer esta resta de aquí. Treinta y uno. Punto uno. Menos quince. ¿Cuánto te da? El resultado te da dieciséis punto uno. ¿No? Y ese es el valor de B. Dieciséis punto uno. Una vez definimos el valor de B. Y de A me paso al valor de C. ¿Ok? El valor de C. ¿Qué es lo que me dice? Nuevamente. Vamos a pintar acá de blanco. El valor de C me dice. Ve tu límite líquido. Si entra aquí adentro. Mi límite líquido en este caso es ¿Cuánto? Límite líquido es igual a cero. Entonces cero es menor que cuarenta ¿Verdad? Entonces directamente anoto que C va a ser cero. Entonces C va a ser cero. Y por último D. El índice plástico. Si oscila en estos valores o si oscila en menos. Entonces si yo sé que mi índice plástico es cero. También le coloco cero. ¿Entendieron? Más o menos. Hable pues. Entendió. Si se entendió. Ya. Vamos bien. Una consulta. Diga. ¿De dónde saca el límite líquido y el plástico? Lo di al inicio del ejercicio papá. Ay, ay, ay. Vuelvo. Límite líquido. El índice plástico. Y límite plástico cero ¿No? Y el IP es la resta del líquido menos plástico. Cero menos cero. Cero. Ya. Ya. Entonces ya tenemos esos valores. Ahora vamos a calcular el índice de grupo. Para calcular el índice de grupo. Ya. Usamos la calculadora. Entonces directamente. Vos sabés de que todo un número multiplicado por cero. Es igual a cero ¿No? Entonces si acá tiene A. Es cero. Si acá tiene A. Es cero. Y si acá. Tengo B. Pero D es cero. Entonces. Si yo meto estos valores. Automáticamente me va a salir. Cero. ¿Sí o no? Cero punto dos por cero, cero. Cero punto cero cinco por cero, por cero, cero. Cero punto uno por dieciséis por cero, cero. Entonces el índice de grupo ¿Cuánto es? El índice de grupo es cero. Eso quiere decir de que el suelo es bueno. Ya. Ahora vamos a ver la clasificación. Por medio de la tabla de Ashton. Ya. Entonces nosotros para acá vamos a ir buscando así. ¿Dónde está? Este. Ya. Vamos con el primer valor. Tamiz número diez me dice. Entonces este es el valor del tamiz número diez. Setenta y dos punto seis. Ya. La primera pregunta. ¿ Setenta y dos es menor que cincuenta? No. No. Setenta y dos es mayor. ¿No? Entonces. Aquí. Se tacha. No cumple. Basta que no cumpla uno para decirle que este suelo está fuera. ¿No? Entonces. Todo el suelo A1A fuera. Vamos al tamiz número. Al A1B. ¿Qué me dice? Número diez. Setenta y dos punto seis. Tengo aquí restricción. Ninguna. Entonces. Si no tengo restricción directamente. Está aprobado aquí. Aprobó. Vamos al número cuarenta. El número cuarenta es este de acá. Sesenta y cinco punto uno. Entonces. Sesenta y cinco. Ya no me interesa. Este. Este suelo de acá. Porque ya directamente. Reprobó uno. Entonces reprueba todo. Sesenta y cinco. Me dice que tiene que ser. Menor a cincuenta. ¿Es menor a cincuenta? ¿Es menor a cincuenta? No. Entonces. Reprueba este. Va hasta que reprueba uno. Se elimina todo el tipo de suelo. Vamos con el suelo A3. Me dice. Número cuarenta. Sesenta y cinco punto uno. Es mayor que cincuenta y uno. Sí. Entonces este aprueba. Ya. Vamos con el otro. El tamiz número doscientos. Entonces el tamiz número doscientos. Me dice que es treinta y uno punto uno. Vemos aquí. Treinta y uno punto uno. ¿Es menor a diez? ¿Es menor a cincuenta y uno? Treinta y uno es mayor que diez. Entonces aquí reprueba. Y ya se queda eliminado este suelo. Y este suelo. Quiere decir. De que estos grupos. Ya están chau ya. Estos dos. Estos dos grupos. Vamos con el suelo A2. Me fijo. Treinta y uno punto uno. Es menor que treinta y cinco. Sí. Entonces. Entra en todos estos. Y treinta y uno punto uno. Es mayor que treinta y seis. No. Entonces. Ya no es ni A7. Ni A6. Ni A5. Ni A4. Mi suelo. Entra en el suelo. En el grupo. A2. Ok. Entonces voy a borrar todito. Y directamente me voy a concentrar. En todo lo que tengo aquí. Este es el que me importa ahorita. O el que me interesa. Acá. Ya. Vamos a las condiciones. Límite líquido. Y aquí es donde varios se chipan. Ya. El límite líquido es cero. Cero es menor que cuarenta. Sí. ¿No? Entonces aquí cumple. Cero es menor que cuarenta. También cumple. Cero es mayor que cuarenta y uno. No. Se rechaza. Cero es mayor que cuarenta y uno. No. Se rechaza. Entonces automáticamente descarto el A25. Y el A27. Ya. Índice de plasticidad. Cero es menor que diez. Y cero es mayor que once. ¿Cuál sería el caso? Cero es menor que diez. Sí. Mi índice de plasticidad es cero. Y cero es mayor que once. No. Entonces. A26 se queda chau. Y el último me pregunta el índice de grupo. El índice de grupo aquí salió cero. Que es correcto. Entonces miren. El suelo aquí. Aprobó todas las condiciones. Aprobó esto. Aprobó esto. Aprobó esto. Directamente sabemos que es un suelo. A24. Entonces cuando me dicen qué tipo de suelo es. Voy a decir. Es un suelo A24. Cuatro. Y el índice de grupo que calculamos hace rato es. Cero. Entonces es un A24. Cero. Que puede ser grava. Arena. Limo. O arcilla. O sea puede ser una grava limosa. Grava arcillosa. Arena limosa. Arena arcillosa. ¿Me entienden? Es esa la forma en que se clasifica por este método. Aprobó esto. Una preguntita. ¿Este tipo de preguntas entran en el examen con el ingeniero? Claro hijo. Entra. Ya. Yo creo que va a permitir meter este tipo de tablas. Meter todo tipo de formulario y tablas. Ok. Kilo de hojas. Para la clasificación. Por subs. Ya. Lo mismo. Vamos a determinar. Todos los que son los cálculos. Ya. Y procedemos a ir a tabla. Entonces. Para este suelo aquí tenemos la granulometría. Ya. Y empezamos. Analizamos primeramente el tamiz número 200. 31.1. Entonces ese es el porcentaje que pasa. 31.1. 31 es menor a 50 o mayor a 50. 31 es menor pues que 50. ¿Sí o no? Si 31 es menor a 50. Nos vamos por acá. Entonces sabemos que estamos trabajando con un suelo grueso. Luego me voy a la tamiz número 4. 75.6. 75.6. La pregunta es. 75 es menor o mayor a 50. ¿Qué es el porcentaje que es mayor a 50? 75 veo que es mayor a 50. Entonces. Este camino ya me voy por aquí. Por este ramo. Entonces. ¿Qué es lo primero que me dice? Que es un suelo fino. Es un suelo S. Ya sé que es arena. ¿Ya? Si fuera por este lado. Quiere decir que es un suelo gravoso. ¿Ya? Bien. Una vez tengo eso. Me bajo por aquí. Y pregunto. En el tamiz 200. El tamiz número 200. Me dice. 31.1. Es menor a 5. Tamiz 200. 31.1. Menor a 5. No. Entonces. No cumple acá. 31.1. Está entre 12 y 5. Tampoco. ¿No? No está entre 12 y 5. Y por último. 31.1. Es mayor a 12. Sí. Entonces. Me vengo por acá. El suelo al inicio me dijo que era. Arena. No es S. Entonces. Yo ya sé que es S. La pregunta es si es S. M. O SC. ¿Ya? Ya sé que es S. No es G. Entonces. Me dice. Andate a la carta de plasticidad. Y me voy a la carta de plasticidad. Y acá en la carta de plasticidad. Me dice directamente. Busca el límite líquido. Y el límite plástico. ¿Ok? Si ambos son cero. Entonces. Yo lo ubico aquí. En esta punta. Y me fijo. El color azul. Combina con M. Viene de este lado. Que dice. ML o L. Eso quiere decir. De que el suelo es un. S. M. ¿Ya? Ok. Eso es lo que me quiere decir. Esta clasificación. Entonces. Ya.